Sleepy day in Mexico El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sombrío del sauce y la palma Alma de mi alma, que linda eres tú Al golpe del alba la liebre es ligera Que lindo es el sol que alumbra la tierra Que dichia tan grande del hombre que espera Su fiel compañera, la dueña de su amor El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sombrío del sauce y la palma Alma de mi alma, que linda eres tú Al golpe del alba la liebre es ligera Que lindo es el sol que alumbra la tierra Que dichia tan grande del hombre que espera Su fiel compañera, la dueña de su amor El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sombrío del sauce y la palma Alma de mi alma, que linda eres tú Ay Gracias Ok Rob, I think we're gonna start having to make Having to make some bigger boards for this guy I know